Hola que tal mi gente, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa La Voz del Pueblo un medio popular, informativo y revolucionario en defensa de ustedes, las masas le pedimos que se suscriban todos por favor a nuestro canal de Youtube, ahí donde dice suscríbete, dale me gusta y a compartir nuestro programa de hoy nuestro programa de hoy está candente ya que Arroyo Toro demanda y exige la construcción de su puente que conecta con los pedregones volvemos en breve ¡Suscríbete al canal! Bueno estamos aquí en el puente, vamos a decir el puente medio de Arroyo Toro, un puente que se ha hecho el puente colgante, exactamente, nos gustaría saber cuántos años tiene este puente realizado Este es el puente dos años, voy a tener y pico, dos años y pico, dos años y tres meses Pero yo recuerdo que yo aquí hice una escena de una película que yo hice, La Siete Vida del Gato Ah, una película Y estaba, el puente estaba y hacía un par de años La película fue, no fue con el Noy Sí Y con el Noy, pues no, está ahí lo más película, así que fue Él se va y viene, estaba aquí, no hace nada y se fue Estamos activos, estamos activos ¿A usted le gustaría que el gobierno le ayude a hacer un puente? Eh, vamos a decir, peatonal y motorizado, pero le quitaría el negocio ¿Ustedes cobran aquí para que la gente cruce? Sí, para mantenerlo, para mantenerlo breve Ok, yo veo que aquí dice que se pagan veinticinco pesos Veinticinco pesos Por cada vez que la gente cruza Sí O sea, veinticinco pesos cuando van y cuando vienen No, cuando van, una sola vez Ah, una sola vez, excelente Y cuánto tiempo le tomó hacer este puente a ustedes, así ¿Qué manera ustedes tienen? ¿Cuánto tiempo duraron haciéndolo? Hace mucho, había uno allá abajo, otro allá abajo, eran dos Puedes cuatro, como cinco puestos en el medio Ok, yo veo que estos tienen madera ahí, veo bambú Bambú Veo palos de luz Sí, veo, ahí hay palos de Alambre Alambre Y de otros palos, ahí tengo dos o tres palos ¿Y nadie se ha caído cruzando? Ay, yo, una mujer, que cayó una vez, se entró, se acondía El marido, también tenía la vida, oía, ¿qué hay? Ay, hombre, parece que se rompió De los rojos, de los rojos, a ella Y el marido, que, ¡ay, cruzando! Pasaba así por el cable, cayó en la mano y te había mostrado así Y el motor cayó más para arriba y veía más para abajo Ay, Dios mío Y yo trompe un Saitamonte que lo, que lo he ido, y lo calibró ahí arriba Que lo calibró, voló la mano por arriba y cayó abajo Y cayó al agua, wow Era un viaje de agotera cuando, eso, y acá el motor Saitamonte Y el río bajito, ¿verdad? Y el río bajito Bendito Lo calibró y cayó abajo Entonces, ¿este puente conectan con el rayotoro abajo o arriba? Ah, el rayotoro abajo Ah, excelente, muy bien Sí, porque aquí hay de, de, ¿cómo es lo que usted de Gondias está en el río? Y usted no cree que si aquí hacen un puente y que sea de peatonal y también para carros La economía no, no, fuera más, más progresiva O sea, la ganadería, los, los agricultores podían traer sus productos Más ¿Usted le gustaría que el gobierno haga un puente aquí, en esta zona? Bajo Número Sí, que usted lo nombren aquí, de administrador, ¿qué le parece? También Ah, bueno, pues mándale un saludo a toda su gente de Río Toro Y que lo ven Saludos a Río Toro a todo el mundo ¿Cómo es el nombre suyo? Luciano García Luciano García es el administrador aquí del puente Sí El único puente, que señor, en el país, en la República Dominicana Sí, en Medea Sí, cuando se escucha, está allá Allá arriba, los pregones, pues ya pusieron a 6, uno para allá abajo También Ah, pues muchas gracias, hermano, y bendiciones Que la pasen bien Gracias Gracias por estar ahí con nosotros en este espacio El número uno de las tardes y del día, de la mañana A la hora que usted lo vea, porque está por YouTube La Voz del Pueblo, un medio popular revolucionario Señores Esta comunidad, el distrito de Arroyo Toro Es una comunidad laboriosa Una comunidad triunfante Y hay que felicitar al actual síndico distrital Porque también se le llama delegado municipal Pero ahora, la Liga Municipal Veo que está poniendo unos carterones En la mesa de los cursos que le están dando A los nuevos directores O delegados municipales Como alcalde distrital Yo le voy a llamar síndico Para que usted pueda entender más fácil Ramón Marte Ramón Marte ha hecho un trabajo excepcional En esa comunidad Recuerdo Que esas calles eran roca pura Recuerdo Que muchas veces había que cruzar hasta por el río Porque no había Esos canales Y esos puentes En la comunidad Quiero felicitar a Ramón Marte Aunque ya no será el actual síndico De esta comunidad Lo será el amigo y hermano santo Al cual también le deseamos mucho éxito Pero hay que reconocer en Ramón Marte La entrada que se hizo Arroyo Toro, Muy Bonito Susas Rosales Que se ve maravilloso Esas canaletas Esas calles asfaltadas Claro, gracias también a la lucha De esta comunidad Que se unió Para Que este Este distrito Pueda desarrollarse Como se ve Que ahora mismo es Un distrito Ecológico Del cual Merece un aplauso El trabajo que ha hecho Ramón Por esa comunidad Y Los campesinos Los comunitarios En pie de lucha Ahora piden Que el gobierno Nacional Que dirige Presidente Abinader Le construya Un puente Ahora no va a ser Por los arroces Si no Es un Hay un puente Que han construido Los comunitarios Escuchen bien señores Por la falta de Gerencia De todos los gobiernos Que han pasado Del PLD Del Reformica Del PRD Ahora del PRM No hay un puente Que conecte Abonado Distrito La Salvia Con Arroyo Toro Que sería excelente Que se construya este puente Para que los campesinos Puedan cruzar por ahí Con sus caballos Con su vaca Con sus motores También Los turistas Puedan cruzar En sus vehículos No solamente Pasó la misma Motores Sino también Que puedan Pasar cargos Yo les voy a mostrar En este video Una entrevista Que le hicimos Al encargado Del puente Hay un puente Escuchen bien Un puente de madera Con cable Con palo de guayabas Que han hecho Los comunitarios Y este señor Cobra 25 pesos Como ayuda Por este Vamos a decir Este servicio Lo que no ha hecho El gobierno De Luis Abinader El PRM Y los demás gobiernos Que han pasado Que ya mencioné Lo hicieron Los comunitarios Y ellos piden Y exigen Que se les construya Un puente Para ellos Conectar Bonao Distrito La Salvia Los Quemados Con Arroyo Toro Que sería Una excelente idea A los fines De que se pueda Industrializar Lo que es La venta De cacao De arroz De ganadería Y que esta zona Tenga un acceso Más rápido A Bonao Pero si me gustaría Que el puente Que ellos hicieron No lo desbaraten Por favor Porque ya eso Es ya un icono Ya es un patrimonio Vamos a decir De Bonao De este puente Tan artesanal Que ellos hicieron A mano Vamos a la entrevista Y Ahí mismo conectamos Con la parte final Y le pedimos Al gobierno Urgente La construcción Del puente Para Arroyo Toro La construcción De cacao A la parte final La construcción De cacao De cacao De cacao ¡Gracias!